Uy, por ahí colearon Y a la fuera poniendo una vira en peña de esas ¿Está llenando ya miren? Sí, ya está llenando ¿Está dentro de los tumbros? ¿Está en una bruta más? Sí Bueno, así continuamos en una mañana de pesca-pesca Nos hemos venido a un lugar donde nunca hemos venido a pescar ahorita A ver si podemos lograr pescar algo con la atarraya En este nuevo lugar de pesca-pesca Se salen Se salen No venga, ya es que... Mirad, mirad Hola viejo, que ahí tenés varias Hola viejo, que ahí tenés chimera viejo Hola viejo, que ahí tenés chimera viejo Ahí es Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vamos arriba Cabalito Cabalito Bueno Y salieron varias Después de... Como de media hora o más ¿Más? Mirad güey Sí, sí Pega una patada Iba a pegarle la patada Iba, mira Después como de media hora o más de estar parados ahí Sí Hemos logrado agarrar estas Se me da las tiras y tienes que notar que iban Iban bastante Y se salieron varias Ahí anduvimos parados nosotros Adentro del agua como media hora parada Esta está más bonita, mirad De estas eran las primeras que iban Sí De estas De estas Agarré varias Agarré varias Aquí tienen solo tiras Y todavía hay una aquí Dos Dos No, que salieron varias todavía Sí Cómo se brincaban abajo Iba una gran mancha pero Acá ahí todas se salieron Están revueltas Sí Y ahí andan los fureles también Los fureles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Siguen saliendo Ya mancha no venía sin nada, gracias Sí, porque de primera vez son chiquititas, mirad Y después en cuanto cayó Ay, a ver que tendrán, bo ¿Eh? Ay, a ver que tendrán Conchas quizás O tortugas No, tortugas no creo No, tortugas de primera Bueno, caeron las primeras Ahí están Ahorita ya no nos fuimos con el cero a cero Y sí, se salieron bastante Sí, es como brincaban bajo Qué chulada Ay, pesca, ay, pesca Para que vuelva a encontrar una manchita Como esa No está fácil No está fácil Sí, sí Una, po Una, po Y ya está A ver como te la agarre ahí perdida, po Mira, a ver Sí, sí A ver cómo te la agarre ahí perdida, po mira cuántas chingueras pequeñitas es difícil verlas ven como veníamos en el borde vamos a ver si caen las chingueras chingueras y 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 Ya salieron Allá en la copa ¿Cómo hacíamos ahí? Como hicieramos Le di a esposa allá Llegaron Llegaron Acá son en el palo Ah, está montada en el palo Índale a la otra baja y está montada en el palo Creo No agarren ni una como una dulcinea como una dulcinea como una dulcinea dulcinea a las vialas como le dicen a las grandes tambien pues si todas pero no contabamos hasta una jurel o no contabamos con esto y eras como llegaron parado esta ahi parado esta ahi y que no fuera un palo y no que fuera el lomo de un lagarto arrastrado te hiciera por todo esto y papas no quedaron papas y eras que chulo como salieron son los fureles que quedaron uno que vamos a dos no esta fácil esta misión misión rescate no aqui estamos aliados aqui estamos aliados todos no les pude atirar aqui estamos en chibera cuáles ahi me pillaron pero que hicieron a Javier a punto de irnos esta aqui ahi andan revolucionando unas solamente que no sean grandes ahi andan 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 ni una toque mira ave no te digo pero aqui que tiramos aliados puede tirarlo con toda la fuerza del mundo o ahi andan andan ahi andan ahi andan ahi andan No, 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 no. No, 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 no.